Nuevamente nos encontramos en una galaxia muy muy lejana, pero a diferencia de la última vez ahora vamos a hablar de los primeros 12 videojuegos oficiales de Star Wars Star Wars The Empire Strikes Back 1982 es un scrolling shooter para el Atari 2600 basado en la famosa escena en el planeta Hutt donde Luke enfrenta a los AT-AT del imperio Star Wars 1983 es un arcade first person real shooter con gráfica Vector 3D y ustedes saben que amo las gráficas Vector que está basado en el ataque al Death Star Star Wars Jedi Arena 1983 es el segundo juego para el Atari 2600 y es un simulador de combate este es el primer juego en presentar lightsabers más o menos y está inspirado en esta escena Return of the Jedi Death Star Battle 1983 es un chef and up en donde controlas el Millennium Falcon y tu objetivo es destruir la segunda Death Star Star Wars Return of the Jedi 1984 es un arcade con raster graphic basado en varias escenas de vehículos de la película en el primer nivel controlas un Speed Biker en Endor también en Endor controlas a Chewbacca en un AT-ST y en el último nivel eres Han Solo destruyendo y escapando de la explosión de la segunda Death Star Star Wars 1987 es un side-scrolling plataforma con elementos de RPG exclusivo de Japón a pesar de estar basado en la primera película tiene niveles inspirados en escenas de The Empire Straight Back y The Return of the Jedi Ewoks and the Dandalium Warriors 1987 es un vertical scrolling con perspectiva overhead y mientras menos hable de este juego mejor Star Wars Droids The Adventure of R2-D2 and C-3PO 1988 ligeramente basado en la serie animada Droids este es un juego de acción... comprecabeza... whatever Star Wars Attack on the Death Star 1991 otro juego con gráficas vector basado en... el título lo dice todo hasta cierto punto se podría considerar un remake de Star Wars 1983 y hermoso Star Wars 1991 es un juego para el Nintendo Entertainment System mejor conocido como NES de acción y plataforma en 2D con elementos de RPG y con segmentos en primera persona manejando el Millennium Falcon en este control hasta Luke a Han Solo y a la princesa Leia en escenarios basados en la primera película tanto en este juego como en su secuela presentan cutscenes sacadas directamente de los filmes y hablando de la secuela en Star Wars The Empire Straight Back 1992 las escenas de vuelo en primera persona fueron cambiadas por side-scrolling en 2D y los elementos de viajes para llegar a los lugares fue eliminado por completo sin embargo la animación y gráficas son mejores aunque yo prefiero la dirección artística del primer juego lo más curioso es que nunca hicieron la tercera parte para el NES ya que prefirieron brincar de los 8 bits a los 16 bits con Super Star Wars 1992 y no los culpo miren esta belleza y comparemos las gráficas, la música, las secuencias de transporte en Tatooine, los jefes al final de cada nivel, el último nivel en el Death Star y la trinchera es Perfección este es probablemente uno de los primeros juegos que de verdad hizo sentir a los que lo jugaban lo mismo que sintieron cuando vieron las películas Super Star Wars comenzó la trilogía Super y lo que considera el principio de la era moderna de videojuegos basados en Star Wars pero eso es tema para otra ocasión si quieres que haga una segunda parte dedicada a Star Wars dale like a este video y comenta mientras tanto este fue Mac de CinePR y que la fuerza te acompañe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!